Música Esta piedra mía se llama linda hija, no me quería verte, yo lo sé que siempre en mi alma se calda, cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Música Música Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Música 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 Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en mi buen canto. Cerca de mi pecho me llevo en 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 mi pecho